Eso, así mi calor para Me he enamorado Me he enamorado Las manos arriba Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le he dicho que no Le he dicho que no Cantamos Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti yo he cuidado Si tú quieres seremos amigos Y yo me ayudo a olvidar el pasado No te esperes No te esperes No te esperes Aún imposible Ya no te esperes Me haces fallar yo Ya no No te esperes que no fue mi culpa Y te fuiste Y te fuiste Y te sirve nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no te guía No te esperes que me enamorado Luego te fuiste Y te regresas Y te regresas ¿Qué? Que brindé yo al mejor de las órdenes Yo me propuse no hablar de mi parte Y aunque he vuelto desonueñada Ya no temo, no puedo quererte Y adoro yo amor, me he enamorado, yo ser divino, tengo el amor que me siento a olvidar y a perdonar. Soy unista con él y contigo, a él lo quiero y a ti quiero cuidado.